Saludos gamers y bienvenidos de nuevo a este programa 30 Gamers. Estamos el día de hoy con nuestro segundo programa, que estaría de una manera inaugural y también vamos a integrar a un gamer experto. La vez pasada, aunque se ría, la vez pasada no pudo estar con nosotros, pero es parte del equipo. El día de hoy estamos transmitiendo a través de cada quien sus casitas, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera periódica. Esperamos que hayan disfrutado realmente el programa Beta. Nosotros nos divertimos mucho y este sería nuestro programa 001. Doy la bienvenida a mi querido Alex. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Fíjate que con lo que me estabas contando de quién es el staff y de lo mucho que nos divertimos en el episodio Beta, a mí me encantaría, realmente me encantaría que eventualmente cuando las condiciones sean diferentes empecemos a hacer este podcast reuniéndonos y teniéndonos ahí de frente. Además, tengo la impresión de que sería técnicamente mucho más sencillo tener una cámara solamente y cositas así para grabar. Pero bueno, bienvenidos todas y todos. Ojalá este programa les guste mucho. Tomamos muchas de sus recomendaciones. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos. Y eso, así es, mi querido Fenaro. Ya tengo cambiado el nombre, mi querido Fenaro. Pues vamos a ver qué se puede hacer, no sé, para algunos, qué tan plausible sea el poder estar en un solo espacio. Esperemos realmente que sea posible. Pero pues también vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Angel. ¿Cómo estás, Angel? Hola, ¿qué tal? Pues bastante bien. La verdad es que creo que el primer podcast nos sirvió mucho para relajarnos, igual para ir entrando en confianza en esta ocasión, pues estamos grabando esto en la noche y la otra vez estábamos grabando por la mañana. Así que, pues bueno, esperemos que en las siguientes transmisiones, tal vez en un futuro, pues sí podamos hacerlo ahí todos juntos. Sirve que aprovechamos para echar una reta de smash o algo por el estilo. Ya saben, entonces, pues bueno, vamos a comenzar de una vez. Pero antes que nada, pues quiero darle la bienvenida a nuestro querido Luis, que está aquí, pues con nosotros, igualmente. Pues ahora sí, Luis, por favor, preséntate con nosotros. ¿Qué tal? No, pues Angel, pues muchísimas gracias a todos por la invitación. Bueno, yo igual no tengo todavía 30 años, estoy a un paso de llegar a los 30, pero todavía no. Este, no, pues gracias por la invitación, ¿no? O sea, sí escuché el programa pasado y cuando vi que hablaron mal de Telastofos, alguien, no voy a decir su nombre, tenía que venir aquí a poner orden. Entonces, les agradezco la invitación y pues aquí estamos un rato, ¿no? Para divertirnos, vámonos. Perfecto, Luis, pues bienvenidos a este espacio, es para todos nosotros. Además, modestia aparte, el señor es un experto dándonos tandas en smash, ya que Angel quiere hacer eso. Yo diría, no, no te metas con el señor. Pero bueno, el día de hoy, pues les tenemos un programita bastante planeado. Esperemos que sea de su agrado. Nos fuimos ahora con la temática, o tratar de seguir una temática de juegos un poquito retro. Nos pusimos a platicar sobre los juegos que nos gustan, lo que hemos hecho, de las consolas, etc. Y de repente nos vimos envueltos en una plática con juegos viejitos. Entonces, cada uno de nosotros eligió, pues, un juego que le recordaba una parte esencial o una parte importante de su vida gamer. Y, pues, vamos a empezar con algunos juegos. De hecho, tenemos el primero, mi querido Fenaro, por favor. Sí, pues, como ustedes saben, la dinámica es comenzar con una cancioncita. Entonces, la coloco, la escuchamos, y ya con eso, pues, dan pie a la plática. Sale, ahí va, arranca. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció esto, eh? O sea, es una canción bellísima del juego que tenemos ahorita en pantalla, Link's Awakening, en su remake de Nintendo Switch de 2019. Es algo que platicábamos la vez pasada. Aquí tengo la cajita, pero la luz no... Creo que ahí ya se ve bien, ¿no? Es un juegazo, ¿no? Y decía hace ratito lo que, Mir, que estábamos hablando un poquito de juegos retro, pero la verdad es que la definición de un juego retro cada vez está un poquito más complicada de, pues, de ponernos de acuerdo qué significa, porque yo, aunque estaba jugando este juego en Switch, yo lo que pensé es, en mi cabeza, es igualito a este, ¿no? Que es el Link Awakening de Game Boy. Evidentemente no, o sea, las gráficas no son las mismas, el control es muchísimo más cómodo, pero me hizo pensar que tal vez cuando estaba yo jugando este juego de Game Boy por primera vez, mi imaginación rellenaba todos los huecos, ¿no? Y ahora que veo esta reedición, que además tiene este arte súper lindo, por ahí les puse una comparación en la pantalla de cómo es la portada del juego y cómo era el arte del juego en su versión original. Yo me quedé pensando que estos son juegos retro, ¿no? Son juegos que se juegan como antes, que tienen el diseño de un Zelda de antes y que, bueno, son eternos, ¿no? El tiempo no pasa por ellos y me da mucho gusto, estoy muy feliz de que haya hoy un niño jugando Zelda Link's Awakening en su casa y que no tenga que estar cazando un Game Boy viejito en Mercado Libre o en Ebay para poder disfrutar de esta joya. Pues no sé qué les puedo decir sobre esto. Creo que lo mencioné la vez pasada sobre el tipo de juegos a los que le entro y el tipo de juegos a los que no. Realmente el primer Zelda que yo jugué fue el Zelda de 64, ¿no? El Ocarina of Time. Este fue el primer Zelda. Con el tiempo y platicando con ustedes es como me he acercado un poquito más a los Zelda de tal vez un poquito de antaño. Cuando yo tuve el Game Boy, me centré, por ejemplo, en Pokémon y jamás toqué otro juego que no fuera Pokémon. Entonces los empecé a conocer mucho después. Y como lo mencioné en su tiempo, no tengo las habilidades sociales o las habilidades de juego necesarias para aguantar un juego de este tipo. O sea, realmente me... Estoy muy... Me desespera, ¿no? Me desespera bastante los puzzles. Creo que soy de... Éntrale al fregadazo y dale duro y hasta que se muera. Y no, no le doy este tipo de juegos. Creo que es el tipo de juegos que me cuesta mucho trabajo, pero sí he visto que tienen toda una... Es una saga. Los libros de arte, todo, todo. O sea, realmente está... Pues, ¿cómo decirlo? Su propio universo, ¿no? Porque entiendo que son diferentes links, que son diferentes espacios, que son diferentes lugares. De ahí más no te podría decir. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, este Zelda lo disfruté bastante. Y me imagino a los que son seguidores de la franquicia también me van a ahorcar, ¿no? ¿Cómo me atrevo a decir eso? No, no tanto. Mira, solamente como para continuar con lo que dijo Fianaro, de que es como de los celdas viejitos. En efecto, yo creo que, hablando un poquito de un Zelda más reciente, Breath of the World, yo creo que ese Zelda ya partió un poco lo que vamos a seguir viendo de aquí en adelante lo que son los celdas. O sea, no tanto esta estructura de que es un monito que viaja de dungeon por dungeon, consiguiendo los ítems, pero que todo es muy lineal. Aunque tengas un mapa un poquito más grande, pero es una línea la estructura que tiene el juego. Tú no te podías salir de ese juego. Sin contar el Zelda 1, obviamente, ¿no? Entonces, me parece maravilloso este remake que hizo Nintendo, que se animó a sacarlo. O sea, tampoco te culpo Emil por odiarlo. Hay gente que los celdas no le entran, ¿no? Y no está de más. Exacto. Entonces, este... No sé qué... No sé qué, Angel, qué opine de este juego, pero a mí me parece increíble. La música es hermosa. Yo, lamentablemente, este juego yo lo jugué en emulador, porque antes no tenía forma de conseguir este juego. Entonces, fue en emulador, lo cual, este... Pues, ¿qué les digo, no? Este... Pero ahorita que ya era tenerlo físico, y a mí que me gusta coleccionar ya cosas que me recuerdan a mi niñez prácticamente, pues, cuando Nintendo lo anunció, yo me volví loco, ¿no? O sea, tanto que tengo a la figurita aquí al lado que les puse y me trazo una balonación. Claro. Yo solo le quiero decir aquí al bueno que... O sea, ¿de qué hablas respecto de... esto dentro de los fregadazos? Las batallas de los celdas son muy, muy, muy difíciles. O sea, hay ciertos retos, sobre todo hay algunos retos que puedes cumplir ya después de acabar el main game, que, híjole, son increíblemente difíciles y necesitas una coordinación así. Parece que estás jugando un juego de peleas, pero de esos, en modo súper difícil, ¿no? Este... Pues, mira, a mí me pasó igual que a ti. Yo, el primer Zelda que jugué fue en el 64, pero, curiosamente, yo empecé con Mayuras Mask. Nada más que, pues, no sabía que estaba tan difícil. Entonces, me aventé en Mayuras Mask. Este... Y eso porque un amigo me prestó en Gamecube la colección de los celdas. Ya cuando me aventé el Ocarina dije, uy, esto ya está súper fácil comparado con Mayuras, ¿no? Con el tiempo, este... Me hice del Link's Awakening justamente porque era el Zelda que yo siempre quise jugar, junto con Oracle of Ice y Oracle of Seasons, que, de hecho, este... Nunca los he jugado. O sea, y siempre he tenido unas ganas intensas de jugar. Mira, ahí, el buen Fernando nos está mostrando su Twilight Princess, que es de estos juegos que te digo que tienen... ¿No es Twilight? ¿Qué es? Mayuras Mask. Mayuras Mask. Ok, ok. Ya, el Mayuras. Este... Pero bueno, a lo que voy. Link's Awakening se me hace un juego súper bonito, sobre todo porque tiene este elemento de los celdas, que es los instrumentos. Entonces, si se dieron cuenta, por ejemplo, yo aquí tengo mi Ocarina, este... Y es algo que compré porque me encanta cómo Zelda le da estructura a... Más bien, la estructura de Zelda le da una importancia muy fuerte a los instrumentos, ¿ok? Como este elemento mágico que justamente es parte de nuestro programa, ¿no? Que es este... La música que te transporta a otras realidades. Y a Link, así, lo transporta a otras realidades. Incluso dentro de este juego tenemos por ahí también algunas, este... Melodías en la Ocarina. Tenemos una melodía de... Del Rey Sapo ahí. Tenemos tres en total, ¿no? Entonces, este... En general tienes que juntar pues todos los instrumentos para poder, pues ya completar como la misión principal, ¿no? Que pues no voy a decir cuál es, porque... Pues también sería estar haciendo spoiler, ¿no? No sé qué otros elementos del juego les parezcan interesantes. Ahorita yo comento otros, pero a ustedes, ¿qué más les gustó? Bueno, fíjate que muchas de las cosas que dices me parecen muy importantes. El Zelda, por algo, Zelda es el estándar dorado de la industria, ¿no? O sea, ningún otro juego se atreve a que sus portadas sean doradas. O sea, que el color con el que se le identifique sea el dorado, ¿no? Y me parece que lo que hacen los Zeldas en general es poner un estándar de calidad, ¿no? O sea, sí entiendo que tal vez el gameplay, pues... O sea, para lo que Mirno sea atractivo, pero... Quiero que piensen que este juego salió en una consolita que... Seguramente tu microondas tenía un procesador más poderoso que el que tenía esa consola en ese momento, ¿no? La verdad es que no es un juego tan difícil este. Justamente, justamente como decías, hay otros Zeldas que me parecen mucho más complicados. Este no. O sea, este es un Zelda muy, muy sencillito, además que te va guiando muy de la mano. Es decir, no te puedes perder, como decía por ahí Luis. O sea, en este Zelda en particular no puedes avanzar hasta que no haces específicamente lo que tienes que avanzar y el mapa se te va abriendo muy de poquito en poquito. Yo le di una sentada como de dos horas y piquito y me aventé como tres dungeons, ¿no? La última vez. Y eso porque me distraje en una opción muy linda que tiene este que es de haz tu propio dungeon, ¿no? Y eso, pues ahí me distraje un ratito jugando eso. Pero si no, seguramente le hubiera avanzado otro rato. Creo yo que es un... Alguna vez me decía Luis, es que es un dulcecito este Zelda, ¿no? Es un caramelo, ¿no? Porque es un juego cortito que me parece que la dificultad está bien. O sea, sí te pide ahí algún desafío, pero evidentemente es muchísimo más fácil jugarlo con el control del Switch que con el control del Game Boy, ¿no? O sea, verlo en tu tele ahí en Grandote fue una experiencia maravillosa. Y la música, pues este juego en particular, este Zelda, pues sí. O sea, la música es importante. Toda la temática es musical. Y por eso nosotros insistimos en que la música sea el detonante para hablar de los juegos que hacemos en este podcast, ¿no? Porque es justamente la forma que tenemos ahorita de remitirnos a esos momentos, a esas aventuras, y pues de que nos acompañen a ellas, ¿no? Sí, la música es muy característica, muy característica. Aquí podría decir que tal vez no le dediqué el tiempo necesario. Y fíjense, el juego que jugué más de Zelda podría ser tanto el Ocarina of Time, que también tiene demasiado que ver con la parte musical, como el que salió para 3DS, a Link Between Worlds. Se me hizo un juego bastante, bastante bonito en que, pues sí, si le prestas atención y si sigues las instrucciones, creo que lo puedes disfrutar. No lo pude terminar por falta de tiempo, no lo he podido terminar porque ya no tengo mi consolita, pero creo que, o sea, en la parte gráfica se ve bastante bien. La parte de la historia se me hace muy envolvente. La parte de la música se me hace como muy encapsulante. O sea, te lleva al punto donde te quiere llevar. No sé si me explico. Y esos cambios que de repente hay, pues sí se me hicieron bastante agradables. Pero creo que tengo ese vicio de no entrarle a... O sea, que no veo cómo son los fregadazos y los puzzles me desesperan un poquillo. Pero, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo ves, Luis? Ah, pues mira, igual solamente para agregar un poquito, creo que Feanaro se nos fue, aunque ya no lo ve aquí. Este, pero bueno, mientras le seguimos dando aquí. Pues, o sea, este juego es tan fiel al original, este remake, que justamente cuando tú lo prendías en tu Game Boy, había una pequeña animación. Obviamente era pixel-up, pero veías como una imagen de Link, no tan chibi como de un cuadrito así, sino que podías ver más allá de sus ojos, su nariz, su boca, como va este Link navegando por el mar y cuando sucede la tormenta. Entonces, este juego es tan fiel que recrearon esa animación que en su momento fue hecha en Pixel Art, pero que ahorita ya lo hicieron con una animación de un estudio de anime, ¿no? O sea, parece que estuvieras viendo un anime hecho y derecho, ¿no? Entonces, y no solamente, digo, no son muchos spoilers, es, hay una animación al inicio y hay otra animación al final, que la verdad, la calidad que le metió Nintendo, tomando en cuenta que este tipo de celdas no venden mucho, o sea, sí le metió un buen presupuesto, ¿no? O sea, como tú dices, la música, la animación, tienen un poquito de detalles técnicos ahí el juego, tienen unas caídas de frames, pero son prácticamente imperceptibles, pero en general es un juegazo, ¿no? Entonces, este, o espero que te des el tiempo algún día de darle su oportunidad, porque la verdad vale muchísimo la pena. La historia, yo creo que es este, junto con Mayuras más, que es como de las que son más negras, por así decirlo, no son tan, el caballero va a salvar a la princesa, mata al malo y ya hace el héroe, y todo, la aplauden y lo aman, ¿no? Este juego es un poquito distinto, ¿no? Si no sabes cuál es el final, cuando llegues, lo vas a llorar, amigo, es de esas cosas emotivas que dices, ¿qué? Pero bueno, yo creo que las cosas, yo creo que la principal que hizo que me enamorara, disculpen a los perritos, este, que hizo que me enamorara de este juego, a ver, si no está, ok, ok, no te apures. En lo que tiene estos detalles, este, este Angel, Luis, pues no sé, ¿y tú? ¿Cuál consideras que es el mejor punto y el mejor punto de este juego? Mira, el, el mejor punto de este juego, yo lo considero, que es como incorporaron el juego anterior, haz de cuenta, como era el juego de Game Boy, era, era por cuadrículas, cuando Link pasaba de una, de un punto A a un punto B, hacia un scroll la pantalla, entonces, en general, tú solamente veías una imagen fija, o sea, un cuadro, y cuando Link avanzaba, se movía otro cuadro. Entonces, en este remake, yo, la verdad, ahí le aplaudo a Nintendo, la verdad, este, supieron hacerlo bastante bien, porque quitaron la cuadrícula, entonces, al final de cuentas, ya es un juego más fluido, pero no por ser fluido, no por quitar esa cuadrícula, perdieron la fidelidad del juego original. Entonces, si antes, tú había, justamente, en el, en una esquina de la cuadrícula, había un árbol, en este juego, vas a ver el árbol, justamente, en ese punto, solamente, que ya no existe el scroll, ¿no? Está la línea continua, ¿no? Exactamente, ya es continuo. Entonces, eh, un punto malo, en general, el juego me gustó muchísimo, eh, no lo he jugado otra vez, solamente le di una vuelta, pero te digo, no tiene, tienen unas caídas de frames, este, no podemos que yo sí lo pude, este, notar, normalmente, cuando saltas, cuando usas la plomita, o cuando caes de un lugar muy alto, a uno más bajo, tiene ciertas caídas de frames, y se nota un poquito más, cuando estás en modo portátil, no tanto en el dock, en el dock también se nota, pero, en portátil, puedes notarlo un poquito más. ¿Crees que últimamente, en los juegos de Nintendo, está, este, está pasando mucho eso? Yo, he estado jugando algunos, y, y sí se notan mucho, las caídas del, del frame rate, ¿no? Este, ahora sí, les comentaba antes, de, de este, problema técnico, yo lo que me hizo enamorar, así completamente, de este juego, no fue la historia principal, sino, eh, una side quest, que tienes, desde el inicio del juego, hasta básicamente, el final, en el que tienes que ir haciendo favores, a la gente, entonces, un logo, te hace que desbloquees, este, o sea, le llevas, le llevas un ítem a alguien, y ese, te da otro ítem, y luego ese ítem, se lo llevas a otra persona, y así, hasta que, pues, obtienes algo, muy padre, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso fue lo que dije, híjole, este, este juego, me encanta, creo que me enfocaba más, como en estar haciendo esos favoritos, que, que en la historia principal, y es que, justamente, como les comentaba la vez pasada, entre estos aprendizajes, para la vida, que nos dan los, este, los videojuegos, pues, tiene que ver con esto, ¿no? Si ayudas a la gente, te van a dar algo, que a lo mejor no te va a servir, pero con el tiempo, te vas a dar cuenta, que, pues, es súper importante, ¿no? Entonces, ese es, ese es mi punto fuerte, yo creo que el punto débil, este, ¿cuál podría ser un punto débil de, de, a Leaks Awakening? Híjole. Es cortito. Puede ser que, que es un juego corto, en realidad, creo que tiene buena dificultad, la primera vez que lo juegas, este, todavía, hasta hace unos meses, le di una vuelta, ya no me acordaba cómo acabar el castillito este, donde se le vuela un piso a la torre, y cae, y me costó, ¿eh? Me costó bastante, dije, ah, ok, ya, o sea, sí tiene, sí tiene su dificultad, pero, pues, obviamente, es un juego, pues, bastante corto. Me pasó lo mismo, ¿eh? La verdad, yo iba muy confiado en que lo iba a pasar, ah, lo iba a pasar en dos horas, no hay problema, y cuando llegué con los puzzles, fue así de, híjole, ¿esto cómo se hacía? Y, pues, me estaré terminando, tardando más de lo que yo tenía pensado, ¿no? Yo me hubiera desesperado, me decía, ah, el juego siguiente. No, pues, o sea, está pensado para que los niños lo puedan pasar, o sea, también no creo que sea tan eso. Ah, sí, por lo que me toca, gracias. Y, no, o sea, yo creo que es justamente en esto que dice Angel, de los aprendizajes para la vida, que es parte de lo que te va enseñando Zelda, ¿no? La persistencia. Al inicio siempre eres muy, muy escuencle, o sea, eres como muy débil, y poquito a poquito te vas haciendo casi que el Terminator de Hyrule, ¿no? Y, y yo creo que en este en particular, eh, ese, ese momento sucede muy pronto, o sea, muy pronto en el juego ya eres como, invencible, es decir, porque los enemigos se mantienen como en la misma dificultad todo el juego, y más bien lo que aumenta es justamente los puzzles, ¿no? Esta parte que decían del framerate, bueno, pues hay que recordar que el Switch, pues es un celular con controles, ¿no? y a mí me parece increíble lo que se logra en el Switch, genuinamente increíble, o sea, es decir, hay unos caprichazos técnicos en el Switch que no tendrían que estar ahí, pero, yo ya pienso que cuando un juego sale en Switch y en otra consola, lo voy a comprar en otra consola, ¿no? Porque también no hay necesidad de estar viendo esos, este, pues esos temas técnicos, ¿no? En el caso de Link's Awakening, tiene un blur, no sé si lo notaron, tiene un blur alrededor, o sea, se cuenta que nada más como que una parte del centro de la pantalla es la que está en, este, en una definición como resaltada, y todo lo de alrededor tiene un blur, no sé si eso se lo pusieron como artístico, en esta idea de que es un sueño, algo así, o si tiene que ver con algún, algún tema, este, técnico, pero yo lo que veo es que, eh, usaron, creo yo, no lo sé, o sea, no tengo cómo saberlo, usaron el, el engine de, que utilizaron para a Link, a Link Between Worlds, pero como que lo, pues obviamente lo hicieron un poquito más, este, pues más HD, ¿no? Tengo la impresión de que es ese mismo, mismo engine, trae como un estilo parecido, pero no, eh, como un poquito más trabajado acá, pero bueno, creo que, yo, yo no, no había dado cuenta, hasta hace poquito que hice como, el, el recuento, bajita la mano, Nintendo ha sacado un Zelda cada año, obviamente el Zelda mainstream, sale como cada cinco o seis, pero bajita la mano, Nintendo trae con un Zelda por año, y este fue el Zelda del año pasado, yo, tengo dudas, o sea, te estoy esperando cuál va a ser el Zelda de este, de este, de este año, ¿no? Porque no creo que Breath of the Wild 2 salga este año, ¿no? Ni a golpes, ¿no? No, pues no. Entonces, este, no, yo espero, honestamente espero, que hagan por fin el port, de los, HDs que salieron en Wii U, a Switch, porque, este, me hace falta Wind Waker en mi vida también, ¿no? Entonces, Zelda, Zelda es una franquicia, hermosa, insisto, yo, yo cierro mi, mi participación de este juego con esto, o sea, por algo Zelda es el estandarte dorado de la industria, todo mundo le tiene respeto a Zelda, por algo Zelda sigue siendo de las franquicias más vendidas cada que sale un juego, o sea, yo no vislumbro otra franquicia que se pueda aventar la continuidad que se ha aventado Zelda, muchas de nuestras franquicias favoritas de la infancia ya no existen como tal, ¿no? Y Zelda ahí sigue, ¿no? Y ni siquiera sigue para un nicho, como hablábamos la vez pasada de Mega Man, ¿no? Que sigue ahí como para un nicho, ¿no? O sea, Zelda sigue siendo el trancazo en la industria, y, pues, yo creo que es bien merecido, ¿no? Sí, 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 tiene, tiene, ¿cuántos años tiene, para empezar? ¿Cuántos años tiene Zelda como franquicia? Desde el 85, primero Zelda sale en el 85, ¿Ya un ratito? ¿Ya un ratito? Pues, más que, ¿3? Pues, más que yo, o sea, tiene más Zelda en este mundo que yo, ¿no? Sí, que cualquiera de nosotros, déjame decirte. Sí, bien, 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 Bueno, solamente para agregar, perdón, lo que decía Fianaro del borde que tiene Link's Awakening, este remake para Switch, Octopart Traveler de Square Enix, también tiene un contorno en las esquinas, es pixel art, pero ese contorno lo hace como, como viejo, no sé si me doy a entender, o sea, o sea, como un poquito más, hace más, más oscura la, la imagen, entonces, yo creo que más bien fue una decisión de diseño, más que, un detalle técnico. Le traigo ganas a Octopart, pero, hijo, no baja de precio el, el malvado, ¿no? Y no lo pienso. Estuvo en descuento hace, como tres semanas más o menos. Ay, no es cierto, lo tengo en mi wishlist de Amazon desde hace años, para que me avise cuándo baja de precio. Ah, bueno, físico, sí, claro, en físico creo que nunca, digital llegó a estar en 600 pesos, es lo más barato que lo he visto, pero en físico. Sí, lo tengo, lo tengo en la wishlist de Amazon para que me avise así, en el momento en que baje 10 pesos para ya animarme, pero este, pero no, eh. No, pues sí va a tardar. Bueno, pues tendremos que darle la oportunidad, hay la accesibilidad, creo que hay, eh, por lo que estoy entendiendo, un celda para cada demanda, ¿no? Hay un celda para cada tipo de jugador, hay un celda para cada tipo de historia, si le quieren entrar a los fregadasos como le haría yo, pues creo que está el Kirill Warriors, si no me equivoco, y bueno, pues hay, hay que darle la oportunidad a, a la franquicia para todos aquellos a los que les gusta, y a los que ya les han dado la oportunidad, pues coméntenos cuáles son sus celdas favoritos, y qué opinan de este Link's Awakening. Perfecto. Entonces, pasa. ¿El siguiente les parece? Me parece perfecto pasar al siguiente. Entonces, vamos a empezar con el siguiente juego, como da la, la tradición, mi querido Fenaro, por ahí la musiquilla. Vale, apagamos micrófonos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¡Perfecto! Oye, qué bonito suena, el Ninja Turtles de Ness. Pues gracias a Angel, acabo de recordar que esto es un reboot de Mega Man, y no una música original de Ninja Turtles. Entonces, digo, si no saben a qué nos referimos, les invitamos a que escuchen nuestro programa beta, en donde se explica justamente de cómo es la música de Mega Man la que abre el parteaguas para la música de 8 bits de los demás juegos de la generación. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Este juego, no sé si ustedes, yo creo que sí, todos los aquí presentes, llegamos a jugar este juego. El primer acercamiento que tuve con las consolas fue con un Super Nintendo, ya después me hice con un NES, y recuerdo que el primer juego de cajón es Mario, y el segundo que tuve justamente fue el de las Tortugas Ninja, y me la pasaba jugando con mis primos. Y, de verdad, creo que es de los juegos más difíciles que jugué. Es un juego bastante, bastante complicado, aunque es relativamente sencillo, ciertos glitches que una vez que te paras en el lugar adecuado y aprietas el botón 10 veces, pues vas a pasar el nivel. Pero, llegar a ese punto, de repente se ponía bastante pesado porque pasabas la pantalla, pasabas al siguiente cuadro, como dijo Luis, y matabas a los enemigos, regresabas y estaban otra vez los enemigos enemigos, ¿no? Entonces, de repente te ibas hacia un espacio para conseguir parte de vida que eran las rebanadas de pizza, y de repente valía queso porque tenías que volver a matar a todos los que ya te habían bajado la vida. Creo que es de los juegos realmente cortos, en el sentido que te lo podías echar en unas tres horas, si le encontrabas bien la onda y la mecánica, pero de los juegos más difíciles que he jugado de NES, no sé ustedes. Pues, mira, yo creo que los juegos de las Tortugas Ninja de por sí, todos tienen como esta dificultad, pues, interesante, o sea, de hecho, este juego, del primerito del NES, pues, es el primero de una trilogía, en realidad hubo una trilogía de las Tortugas Ninja, este, ¿sabes qué me gusta mucho de los juegos de las Tortugas Ninja? Que tiene cuatro personajes jugables, literal, o sea, no es como que rebutes a la Tortuga, sino que cada una tiene, pues, sus diferencias, por ejemplo, si agarras a Donatello, Donatello tiene más rango, pero no es tan fuerte como Leonardo, que de un sablazo, pues, los podía bajar un poquito más de vida, y, este, pues, en el caso de Rafael, Rafael tenía sus dos, este, ¿cómo se llaman estas armas que usa Electra? Eh, seguramente Fianaro y Luis, o igual que nos comentan, se me fue el nombre. Ganeadores. ¿Cómo? Trinches. Trinches, exacto. Con la batería de carne, pero bueno, este, y Miguel Ángel, que siempre fue mi favorito, hasta en los videojuegos, ¿no? Que tenía sus, 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 ahí para, 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 pues, justamente golpear a sus enemigos. Este, ¿qué crees? Que yo, más que jugar los, los juegos de NES, o sea, sí llegué a jugar, eh, alguno, pero, yo le entré a las Tortugas Ninja con el de Game Boy, que se llamaba Rise of the Food Clan, que justamente, como, como dato, es, se llama, el, el clan malvado, se llama The Food, justamente haciendo, pues, esta, esta analogía, o esta burla, a, a The Hand, ¿no? a la organización malvada de ninjas de, de Marvel. Marvel. Entonces, justamente dijeron, oye, pues, ¿qué nombre le ponemos? Pues, vamos a ponerle The Food, y no pensaron que fuera a pegar tanto, y pues, en algún momento se volvieron, este, se volvió famoso, ¿no? El clan del pie. Entonces, ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con las Tortugas Ninja? ¿O lo jugaron? No. O sea, yo lo llegué a jugar hasta, güey, eh, la versión de NES, la probé, pero yo creo que a mi edad, o sea, hay que ser claros con este juego, o sea, primero es como, es como un mundo abierto, por así decirlo, y tú entras como a las alcantarillas, o a las, a las puertitas, hay una parte en la que te avientas de un puente, y entras al nivel. Entonces, para empezar, o sea, yo estaba muy pequeño cuando salió este juego, este, de hecho, ni siquiera nacía, pero cuando yo tuve, tuvimos un family, como para poder jugarlo en mi casa, este, pues, este juego era alienante, o sea, tú como un niñito, y empezar a agarrar, pasar de un Mario Bros, pasar un semimundo abierto, con niveles, donde si te avientas de un puente, ves cosas que te electrocutan, y te matan dos o tres golpes, este, pues, es frustrante, ¿no? como decía Emir de Zelda, para mí este juego fue muy frustrante en mi niñez, entonces, no lo toqué hasta, hasta ya más adelante de mi edad, lo jugué para mi Wii, y siguió siendo frustrante, de hecho, no lo puedo terminar, porque, pues, esa parte del bar, donde están las algas, y, es como rayos, este, yo podría acabar Dark Souls, pero no puedo acabar este juego. Sí, realmente es un juego bastante, bastante difícil, y que hay que encontrarle el punto, porque, después de la parte fácil, viene la del mar, que es la cosa más, o sea, tienes que acabarlo en cuatro minutos, eso está imposible, ¿no? No sé, Fernando, ¿cómo lo vivió? Bueno, pues, son varias cosas, Primero, los de Rafael, se llaman Zais, ¿no? Zais. Se llaman Zais, y se consideran, este, puñales, o sea, puños, ¿no? Por alguna razón que no sé de los ninjas, y, pues, Tortugas Ninja empieza como un cómic, de hecho, algo interesante que tiene este juego, es que, tiene la portada, o todavía tiene el estilo de los cómics, no de la caricatura, que fue lo que lo hizo famoso, para nuestra generación, ¿no? Nosotros conocimos a las Tortugas Mainstream, a partir de la caricatura de los noventas, donde ya tienen estas personalidades, a las que ustedes se refieren, pero, aquí en el cómic, si te fijas, no puedes diferenciar quién es quién, porque, las Tortugas del cómic, son como muy diferentes, a, las Tortugas de la caricatura que conocimos, entonces, de entrada de este juego, tiene esa cosa curiosa, en el que, la portada es del cómic, pero ya en el gameplay, sí ves los colores, de las bandanas, de acuerdo a, a la caricatura, y además, se da, por otra situación interesante, el primer Tortugas Ninja, sale para Arcade, y las Arcades, en ese momento, las chispas, las maquinitas, como les decían acá, eran muchísimo más poderosas, que las consolas de casa, entonces, Tortugas 1 de Arcade, es un beat'em up, es un juego de ir, a pegarle a todos, entonces, los programadores, al ver que no podían, transformar ese juego al NES, se aventaron este, ¿no? Y le fue muy mal, ¿no? Este, este juego creo que es muy relevante, históricamente, yo tampoco nunca lo he acabado, tampoco le he visto el sentido de hacerlo, lo conozco, porque tiene una, tiene, tiene una importancia cultural buena, o sea, es decir, es uno de esos primeros intentos, de hacer juegos más complejos, en el NES, aunque creo que los programadores, todavía no sabían, cómo medirle la dificultad, hay un capítulo emblemático, del Angry Video Game Nerd, sobre este juego, en el que, se frustra mucho, en unas partes, y te da las explicaciones, de por qué están mal hechas, pero, lo curioso es que, este es el único juego de Tortugas, de esa trilogía, que dice Angel, que, se hizo de esta manera, porque a partir de Tortugas 2, de NES, lo que hicieron fue, portear, el Tortugas, el Tortugas 1, de este, de Arcade, y el Tortugas 1 de Arcade, es el Tortugas 2 de NES, luego, se aventaron un juego, totalmente nuevo, y ese es el Tortugas 3 de NES, y luego, Tortugas 2 de Arcade, ya lo pasaron para el Super Nintendo, como el maravilloso, Turtles in Time, ¿no? Que tal vez, para otra ocasión, este, pues ya podemos, pero, pues yo creo que, la música de 8 bits, es maravillosa, la cancioncita, está disfrutable, aunque no hay nada, en la canción, que me haga pensar, en las Tortugas Ninja, o sea, si tú la escucharas, fuera de contexto, no hay nada, en la música, que te haga pensar, en las Tortugas Ninja, pero este, bueno, es que es un cómic, las Tortugas Ninja, a fin de cuentas, era difícil, este, asociar, una canción, o una música, con un cómic, pero tú pones Tortugas 4, o sea, tú pones Tortugas 4, y empieza con, Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, o sea, o sea, la música, sí, o sea, sí encontró su identidad musical, pues, o sea, aquí todavía no, tal vez sea, tal vez sea eso, ¿no? Creo que justo le diste al clavo, cuando pensamos en juegos de las Tortugas Ninja, yo creo que el primero que nos viene a la mente, a la mayoría, es Tortugas in Time, ¿no? Que fue, eh, un videojuego increíble, porque era de los primeros videojuegos, que te permitía jugar, en tiempo real, con otra persona, este, a pasar un beat'em up, este, pues, derechito, ¿no? Y con buenos gráficos, digo, ya estaba por ahí, este, Final Fight, y estos juegos, pero, recuerdo que, justamente, podías hacer combos, según yo, no, no lo tengo del todo claro, pero tiene el mismo engine que el, que el de los Simpsons, en el cual podías, este, podías hacer combos con el compañero, dependiendo de qué personaje agarrara, y pues hacías ataques más poderosos, ¿no? entonces, pues, pues, me parece que, que justamente, eh, pues, este port, pues, no tiene los mismos elementos, pero, por lo menos, yo creo que, que ahí sí tienen como un sellito, estos, estos juegos de las tortugas ninja, y me parece que justo el sellito, es lo primero que hablábamos, es la dificultad, o sea, el tipo de, de, el tipo de ataques que tienes que realizar, y sobre todo, que siempre tienes que estar saltando, eh, y estos, estos saltos con ataque, que yo, por ejemplo, hasta que jugué el, el juego de, de Game Boy, este, nunca me había encontrado un juego en el que tuvieras, que darle importancia, así, tal cual, a, eh, saltar y atacar al mismo tiempo, entonces, pues, no sé, a mí, a mí sí me gustan, me gustan estos juegos, este, justamente me gustan, porque son difíciles, o sea, son un reto, pero, son de esas cosas que actualmente, pues, te encontrarías en juegos indie, que pues ya no vas a agarrar, ¿verdad? Porque tienes ahí, principales de juegos que tienes, pues, ahí, eh, arrinconados, y que, pues, de repente, no sé, o si ustedes se pongan a jugar en, en los juegos de la, los que te regalan Nintendo en la eShop, este, los juegos viejitos, pero, pues, es, es un poquito difícil, ¿no? El único que hubiera jugado ahí es el de voleibol, entonces, eh, pues, esto, a lo mejor a nuestra edad, sería un poquito complicado, volver a ganarlo. Es que, estos juegos, o sea, el tema con juegos como Tortugas 1 de NES, es que, son una de las razones por las que el coleccionismo físico es tan importante, les voy a explicar por qué. Este juego fue desarrollado por Konami, entonces, entonces, el código del juego le pertenece a Konami, pero, la franquicia Tortugas, obviamente es de alguien más, ¿no? Entonces, si quisiéramos sacar otra vez este juego de Tortugas, para algún servicio como el de Switch, como decía Angel, pues, le tenemos que preguntar a un montón de personas, ¿no? Le tenemos que preguntar a Konami, le tenemos que preguntar a quien sea el dueño de Tortugas en este momento, que creo que es Nickelodeon, y le tendríamos que preguntar a quien sea que tuviera la licencia para videojuegos de Tortugas, ¿no? En este momento, ¿no? Y para el caso, no sé si a los niños les interesaría esas Tortugas, porque las Tortugas de ahorita son otras, y no sé si a los adultos, o a los que tuvieron esas Tortugas de niños, les interesaría revivir este juego en particular, ¿no? O sea, este juego de las Tortugas Ninja en particular, ¿no? Entonces, por eso yo creo que jamás lo vamos a ver fuera de su cartucho original, ¿no? O de estas formas como de emulación que hay por ahí, ¿no? Estoy viendo ahorita en eBay, y está caro, ¿no? El canijo, ¿no? O sea, este... No, no es cierto, era el otro. No, de hecho es muy barato, es muy barato, el cartucho anda por ahí de los, este, de los 16, 17 dólares, si es el cartucho solo, y por aquí estoy viendo uno con caja en 40 dólares, ¿no? O sea, está como para quien lo quiera, está bastante accesible. Me imagino que hay muchísimas copias, porque pues Tortugas era muy popular en esos años, haber vendido muchísimo, y pues obviamente eso ayuda a que todavía sobrellevan, sobrellevan algunas copias, ¿no? Pero esto es lo importante justamente del coleccionismo físico, porque si no fuera por ese tipo de coleccionismo, juegos como este, ya no hay una razón real para volverlos a sacar, ¿no? A diferencia de Zelda, que decíamos hace ratito que es timeless, pues Tortugas es justamente lo contrario, Tortugas es un, es un pedacito del tiempo, congelado en el juego, ¿no? Y eso tiene su valor en sí mismo, ¿no? No, no, Pedro, bueno, no está en mi lista de prioridades por ahora, ¿no? No sé, deshacerme de uno. Les podría decir, ahí sí yo les invitaría a terminar este juego, realmente te lo acabas en unas 4 o 5 horas, agarrándole la onda, está bastante complicadito de repente agarrarle la onda, pero sí se puede lograr. Yo lo acabé con mis primos hace años, creo que fue un reto en el que nos pasamos como, no sé, un mes o unas vacaciones jugándolo, porque es un juego bastante difícil, yo creo que actualmente sigue siendo un juego bastante difícil, pero sí les puedo decir de la satisfacción de pasar del nivel del mar, del nivel de los 4 minutos, hay cosas peores, o sea, la invitación es a que lo puedan jugar. Ahorita que hablaba, Genaro, de eso de que está como encapsulado en el tiempo, como que es un pedacito de tiempo, cuando estábamos platicando acerca de los videojuegos que íbamos a meter, recuerdo que yo les preguntaba, oye, qué raro, mira, aquí dice que se llama, o que salió con el nombre de Teenage Mutant, Hero Turtles, ¿no? para los anclosajones, entonces pues ya me explicaban justamente que en ese entonces todavía el hecho de ser ninja estaba relacionado con gente malvada, ¿no? con el asesino, o sea, con el ninja histórico, entonces, pues bueno, como dato cultural, se me hace bastante interesante que después ya le cambiaron el nombre a Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿no? Creo que justamente las tortugas ninja fueron de las cosas que ayudaron a que se quitara ese estigma, y ahorita pues tenemos algunas otras cosas ahí como Naruto y etcétera, pero pues esa es otra historia, ¿no? Debe ser contada en otra ocasión. Sí, en Europa así se llama Teenage Mutant Hero Turtles, ¿no? Curiosísimo, ¿no? Así se llama la franquicia. Bien, pues no sé Luis, si quieras agregar algo más del juego. Sí, de hecho, ¿sabes que es un juego cutito? Sí, hay gente que lo acaba en menos de 19 minutos, pues nada más para que lo chequen. A que te cuadres. No, pues está bueno el reto, entonces. Exacto. A que se cuadren. Exacto. Sí. Muy bien. Tendrán que dedicarle un tiempecito, no le voy a dedicar ese tiempo, realmente es más, ya no tengo un NES, no tengo ni siquiera el cartucho, nada, solo vive en el cajón de los recuerdos, pero bueno, un dato curioso bastante, pues bastante interesante. Sí. Es que aquí lo que mire es el típico gamer de 30 años, que vendió sus consolas para comprar pañales, entonces, este. Pero eso tanta nostalgia en sus comentarios. No sé si reímos llorar, amigo. Pero bueno. Yo ahí tengo mi NES, pero para mí el problema más que sacarlo, sería conectarlo, ¿no? O sea, es un pedo conectarlo a las teles, este, actuales, ¿no? O conseguir una tele viejita para ponerlo, ponerlo ahí. Y la verdad es que no sé si lo haría por tortugas, ¿no? Pero bueno. Yo ahí tengo la mía, justo atrás de mí. Ahí está en la que jugó. Pero bueno. ¿Qué les parece si pasamos al siguiente juego, y dejamos a la audiencia que ya, pues, tome sus decisiones, si gusta entrarle o no? Antes, antes de que pasemos al siguiente, este, no lo hemos explicado, pero de hecho, siempre proponemos un juego cada quien. Entonces, yo les, este, vamos a dejarles ahí abierto, pues, para los comentarios, que nos pongan ustedes cuál creen que es el videojuego que eligió cada quien. Entonces, pues, vamos a pasar al siguiente. Perfecto. Pues, pasemos. micrófonos apagados. micrófonos. micrófonos. ¿Qué acabamos de escuchar? Curiosa elección para Final Fantasy VII, ¿eh? Exacto. Escuchamos Chocobo Sam. Y es curioso de este nuevo Final Fantasy, porque es una de las canciones que va junto con un personaje nuevo, hecho para, para justamente este remake, ¿no? O sea, en la versión original, Chocobo Sam no existía. Entonces, además, Chocobo Sam ahorita en el remake toma una parte como interesante, que es justamente en la parte del, del World Market, en la que vas entrando y ves como esta ciudad, como si fuera tipo Las Vegas, como el pueblo que nunca duerme, o más bien sería el sector que nunca duerme, pues es Final Fantasy VII. Entonces, pues nada, ¿no? No sé qué les pareció este, este remake. Bueno, esta canción más bien. No he jugado el remake todavía, pero, pues Final Fantasy VII es el hito de Final Fantasy, ¿no? Creo que es el, el juego conocido por excelencia. He visto que cambian mucho la, la, el estilo de juego. Pero no sé qué tan parecido sea a los juegos que estaban utilizando, pues las nuevas, este, las nuevas dinámicas a partir de Final Fantasy XIII, pero lo veo interesante. Sí, la historia es la que va a vender, ¿no? Pero si es que me han jugado, cuéntenme qué tal les fue. Sí, claro, o sea, que nada, en cuestión de gameplay, es como, ya es como ya la evolución que ha tenido Square Enix desde Final Fantasy X, con este sistema de los gambits, donde tú podías semicontrolar a los demás personajes de la parte. Entonces, esto va evolucionando en Final Fantasy XIII, en el XV llega como a un tope en cuestiones de gameplay, a mí me parece fantástico el gameplay de Final Fantasy XV, solamente que no llega a culminar en poder utilizar a todos los personajes de, de, de tu parte. Al final de cuentas siempre usas a Noctis en Final Fantasy XV, y en Final Fantasy VII llega un momento en el que estás con los, con otros cinco personajes, aunque solamente son, hay cuatro jugables, pero tú puedes pasar de un personaje a otro sin que el juego haga un loading, sin que el juego, hay una pequeña transición como en cámara lenta, pero es como para que el jugador no se marie, ¿sabes? O sea, es como para que no pierdas la acción, entonces te cambias de un personaje a otro, o sea, si estás usando a Cloud o haciendo un combo y te quieres pasar a Barret, aprietas L1, aprietas este, con la direccional, te cambias al personaje, y hay un pequeño slowdown, y ya te pasas al otro personaje, y es totalmente rápido, ¿no? O sea, en cuestiones de gameplay, a mí me parece increíble, increíble este Final Fantasy VII, ¿no? Yo al principio, yo tenía como que mis dudas, porque, o sea, Final Fantasy VII, aunque no es mi favorito, este, no sabía cómo lo iba a plasmar Square, en cuestiones de, de que este se ve un poquito más de acción, o si has visto los trailers en ellos, se ve como Cloud, ves agarras y espadas, ves agarras y diestra y siniestra, y Barretas así, como si fuera un First Person Shooter, ahí con la trayecta en la mano, entonces lo acopla muy bien, aunque parezca de acción, cuando tú pones el menú del juego, ya sea para hacer una, hacer magia, hacer una habilidad, o algún ítem, el juego se pone en ultracámara lenta, ¿sabes? O sea, sigue siendo un juego por turnos, entonces, antes en el Final Fantasy VII, sigue con lo que había propuesto Chrono Trigger, lo que habían platicado el programa pasado, este de que se te va llenando una barrita, de, de tu skill, por así decirlo, y cuando se termina de llenar, tú ya decides si atacar, o hacer un skill, o curarte, o hacer lo que quieras, en este juego, como tú siempre estás atacando, pues, pierde un poquito de sentido, pero lo arreglan, al poniendo de que tú ya no puedes, no puedes hacer skills, este, ni usar ítems a lo loco, tienes que esperarte que se llene esta barrita, para tú poder tomar una acción, entonces, la verdad, mis respetos para Square Enix, el juego se ve increíble, la verdad, este, solamente una vez se me cayó el framerate así, pero como a dos cuadros por segundo, pero, o sea, al final de cuentas, era porque era una, una escena, o sea, estaban pasando bastantes cosas, no quiero decir spoilers, porque me imagino que hay gente que va a jugar este juego por primera vez en su vida, entonces, es una escena donde hay muchas explosiones, y hay muchos personajes hablando al mismo tiempo, y, y sí, se cae el frame, ¿no? Y eso que lo jugué en un Playstation 4 Pro, pero, quiero pensar que la versión de PC, que llegue a salir en algún momento de mi vida, va a estar mejor. Fíjate, hace riquita hablábamos, de cómo Zelda, era un remake, casi que, copiado y pegado, o sea, daba esa impresión, ¿no? Que se sentía, se sentía igualito, aunque no lo era, y aquí no, o sea, aquí evidentemente, ¿no? O sea, no podrías decir que Final Fantasy VII Remake, y Final Fantasy VII son del mismo juego, ¿no? En gameplay tampoco, ¿no? Y eso es algo como, muy, perdón, es algo como muy interesante, porque es una aproximación diferente, a traer estos juegos, viejos, a tiempos modernos, ¿no? Sí, claro, y digo, yo creo que después aquí, le atinó, al final de cuentas, solamente estás haciendo, estás jugando el primer disco del, del juego de Playstation 1, que es solamente la parte de Midgard, pero el, o sea, Square y Nomura hacen los cambios, tan, tan bien, que el juego funciona por sí solo, o sea, yo cuando lo estaba jugando, y estaba llegando ya, este, en los últimos capítulos, solamente yo sabía que, que, que pasa, ¿no? en el juego, este, pero todas estas cuestiones, de cómo van arreglando la historia, o sea, si tú eres alguien que ya lo jugó, ves estos guiños, que no estaban en el juego original, y dices, ay, es que este guiño, es porque, es esto, de esto, y tú dices, árale, padre, o sea, qué bien, o sea, la forma en la que lo plantean en este juego, es increíble, ¿no? Y también, o sea, si eres una persona que lo va a jugar copiadas en su vida, y que no conoce nada de la historia, más que un chavo con cabello rubio, entonces, también te va a parecer como intrigante, estos, estos, estas adiciones que le hicieron a la historia, ¿no? O sea, es más, ahorita, o sea, yo ya lo acabé, y tengo mil teorías de lo que va a pasar, ¿no? O sea, ya no estoy seguro si va a ser la misma historia de la que yo jugué hace muchos años, o, o va a ser una nueva, ¿saben? O sea, hay, hay bastantes guiños que yo los, los invito a que lo jueguen, porque, en verdad, o sea, no sabes qué camino puede llegar a tomar esta franquicia, ¿no? Ok, ahora que acabe el 15, le voy a dar una, este, una pasada, pero, ¿qué tal, qué tal, este, compagina con, por ejemplo, con Advent Children? Advent Children. Children, perdón. Bueno, Advent Children es justamente después de la historia de Final Fantasy VII, de esta Final Fantasy VII, está, hay un juego que se llama Dirtu Cerberos, que es un juego donde sale Vince, donde es este personaje que grita, y está a mano a mil por hora, porque es un personaje rojo, vampiros, a andrógino, pero bueno, este, y después de ese juego, ya está el cómic, y después del cómic, ya está, bueno, el manga más bien, y después sigue la película de Advent Children. En cuestión, o sea, obviamente, este juego, o sea, solamente el primer disco, falta muchísima, muchísima historia, o sea, yo creo que si Square sigue con este tipo de planes, yo creo que sí serían otros dos juegos más mínimo, y dos juegos más completos, dos juegos más como de 70 horas, porque si recuerdan, el último disco del primer Final Fantasy para PlayStation 1, la última parte, pues es solamente la parte de la montaña donde llevas contra Sephiroth, o sea, no hay mucho, o sea, no agrega mucho ese último disco, solamente por cuestiones de espacio en aquel tiempo, pues tenía que estar en un disco de extra, porque ya no cabía, pero, pero este juego, no sé, increíble, la verdad, se lo recomiendo muchísimo. Ay, se fueron. Muy bien, pues sí, sí, este, habrá que checar, yo creo que Final Fantasy 7, este, híjole, yo fue el primer Final Fantasy que jugué, ah, no, el 1 fue el primero que jugué, ya después, para el, todavía, Fenaro me regaña, porque dice que qué hice con ese, con ese cartucho, que hoy en día valdría mucho, ya quién sabe dónde quedó, ahora que lo pienso, lo vendí, lo vendí junto con todos, con el primer NES que tuve, con todos mis juegos, ¿no? Pero, ya cuando jugué el 7, pues fue, en una, no sé cuántos años tendría yo, como, como 12 años, este, no pude avanzar, no pude avanzar porque no encontraba, me quedé al inicio, ¿no? Justo donde tienes que encontrar la batería para activar este, como hay una grúa en, cuando estás subiendo al reactor, y entonces, este, pues ya después, lo, lo, lo ves con otros ojos cuando juegas un poquito después, ¿no? Por ejemplo, o, pues tiene, hay algunos guiños muy, o más bien algunas escenas, por las que justamente, en algunas partes fue censurado, ¿no? como la parte en la que te disfrazas de mujer, y, pues ahí está como un poquito explícito lo que pasa en el, en el camino, cuando decides, pues, pues entrar justamente al cuarto, y algunas cosas, por ejemplo, cuando te asomas en la, justo en esa misma parte, te asomas por el picaporte, ¿no? Y se alcanzan a ver algunas cosillas ahí un poquito raras. Ajá. Este, pues yo creo que es un Final Fantasy, pues, en la historia no es una historia, en lo personal, yo creo que no es una historia tan compleja, como algunos otros juegos, este, de la franquicia, por ahí, pues, hablaba la otra vez yo del, del Final Fantasy 4, que hasta ahorita, pues ha sido mi favorito, este, y eso porque no he jugado el 6, dicen que el 6 es el mejor, pero, ahí sí, no lo sé, ¿cuántos has jugado tú Luis? ¿Todos? Este, solamente me falta jugar el 8 y el 9, todos los demás ya los, los he jugado y los he terminado, eh, mi favorito es el Final Fantasy 6, y ahorita que tú decías que cuando jugaste el Final 7, por primera vez no lo terminaste, me pasó algo similar, me das cuenta, cuando mi primer Final Fantasy que yo terminé, fue el 10, o sea, sí había jugado, sí sabía de Final Fantasy, los había jugado, pero nunca había terminado uno bien, fue hasta el 10, en el que ya como que, me abrí los ojos, y dije, wow, estos juegos tan increíbles, la historia, ¿no? y este, y la verdad sí me gustó bastante el Final Fantasy 10, del 10, me pasé al Final Fantasy 6, y el 6 me voló la cabeza, o sea, Kefka, este, Kefka, a mi punto de vista, es mi villano favorito, de toda la maquicia, entonces, cuando paso del Final Fantasy 6, al Final Fantasy 7, pues como que me hubo como que un choque, porque decía, híjole, no son las gráficas del Final Fantasy 10, obviamente, y, este villano que me estás planteando, como que no, no te entiendo, porque es malo, sabes, así de que, se ve que es malo, porque quiere ser malo, y ya, ¿no? como que no, o sea, por lo menos yo no entendía como que un buen concepto, ¿no? si vas hacia la historia, dices, va, juegue, ¿no? pero pues yo ya tenía el parámetro de un Kefka, ¿no? o sea, un payaso maniático que, que, no, spoilers, spoilers, perdón, destruye un pueblo entero, porque, el payaso está loco, ¿no? porque quiere ver al mundo arder, ¿no? como dicen en la de Batman, entonces, este, yo siento que en este remake, le dan más peso, o, o, te intentan explicar por qué Sephiroth es malo, o sea, te dan pequeños guiños, no te explican mucho de su historia, pero le dan un peso mayor, ¿sabes? o sea, en el primer juego, como que si, este, tenías tus flashbacks, y luego lo veías de lejitos, y son, y sonaba esta canción como medio lúgubre, pero, empiezas a saber de Sephiroth, pues ya está, o sea, más avanzado el juego, ¿no? cuando te dicen es que Sephiroth se enojó por esto, dices, yo me he enojado por lo mismo, y no mato a gente, entonces, este, siento que en este juego, le están dando un peso mayor, como que, le están dando como de que, ok, este mono está jugando con la cabeza de Klaus, está metiendo más en sus pensamientos, entonces, siento que, como les decía, este juego, por sí solo, funciona bastante bien, obviamente, te da, este, pues queda en continuación, si te dan ganas de saber, qué es lo que va a pasar después, con estos integrantes, de hecho, como les decía, en este juego, se juega con Klaus, con Barret, con Tifa, y con Ebit, ¿no? Este Red, solamente sale como un personaje de support, al final, y, digo, falta más, ¿no? Falta Zid, falta Katsid, falta Vincent, falta Yuffie, ¿no? ¿Quién sabe cómo Square vaya a manejar este mundo abierto, que es ahora la parte de, de la fuera de Midcar? Porque, pues este juego, pues sí, es muy, es un caminito, es una línea, ¿no? No, no hay muchas cosas como que, donde te puedas perder, entonces, sí, espero con ansia saber cómo se les ocurre, plantear la segunda parte. No han dicho para cuándo, ¿verdad? No, de hecho, salieron, salió una entrevista en Omura, este, y dijo, y tal cual dijo, este, no sé, oye, oye, pero, este, pues la segunda parte tendrá que ser Open World, pues cómo plantean este, ponerlo en el juego, no sé, no saben si van a hacer, va a ser una parte más, si van a ser dos, van a ser tres, van a ser cuatro, no saben. Otros diez años, ¿no? Entonces, pues no me sorprendería, la verdad. Mira, como el juego me gustó bastante, yo creo que, o sea, les perdonaría, que lo hicieran como que, le tomaran dos años por cada juego, o sea, no, yo no lo vería mal, o sea, más que nada, yo creo que Square ya entendió que, que sus franquicias, o las historias que él quiere contar, son de mucho tiempo, y de mucho presupuesto, o sea, Final Fantasy XII, se les cae al final, es un buen juego, y termina relativamente bien, y es uno de mis favoritos, de hecho, pero cuando estás en la parte del asedio, ya en la última parte, dices, oye, ¿qué onda con los jueces? ¿Por qué no me lo explicas más? Es como que llegas al pico de la historia, ya, terminas y ya, se va, ¿no? Y Final Fantasy XV, le pasa algo igual, ¿no? O sea, el juego va en su vida, tienes una pelea súper épica, con Leviathan, luego sigues un poquito más en la historia, te pierdes 15 años, y después de esos 15 años, ya vas contra el jefe final, porque, pues, es malo, y hay que matarlo, y decís, oye, Square, ¿por qué otra vez me vuelves a cortar, ¿no? Entonces, por mí que Square se toma el tiempo que, que quiera. Que necesite. Exacto. Tener algo, tenemos que... Sí, pues, varias cosas, ¿no? De hablar de Final Fantasy VII, ¿no? Por ahí tengo yo, dos licencias físicas de Final Fantasy VII, ninguna en el disco de Play 1, tengo este, lo tengo ahí en el PlayStation Classic, que cuenta como físico, y tengo ahí una cajita que salió para Switch, que trae el Final 7 y el 8, ¿no? En este port que hicieron para Switch, sí le tengo ganas de entrarle al remake, tal vez pronto, no lo sé, porque, pues, también hay mucho backlog, ¿no? Yo no creo que tarde tanto en aparecer la continuación, ¿saben? Porque si tú te pones atención a cómo funciona Square, la verdad es que Final Fantasy VII Remake no tiene tanto tiempo en desarrollo, o sea, yo creo que lo empezaron a hacer cuando terminaron Kingdom Hearts 3, ¿no? O sea, sí hubo este teaser, hubo algunas como ideas, pero yo creo que lo más chín, lo más chín del juego de desarrollo, lo hicieron cuando terminaron Kingdom Hearts 3, porque eso es la misma gente, entonces es la misma gente que estuvo trabajando en Kingdom Hearts, que es la que estaba trabajando en Final Fantasy VII, y un poquito la misma que venía del XV, ¿no? Entonces yo creo que se la aventaron así, ¿no? Terminamos el XV, nos ponemos a apurarnos en el 3 que teníamos prometido, en el Kingdom Hearts 3, terminamos el 3, ok, ahora nos apuramos a terminar el Final Fantasy Remake que teníamos prometido, y ahora que, si te fijas, Square no tiene nada prometido, o sea, no hay, no hay prometido Final Fantasy XVI, o sea, en realidad, todo lo que le están metiendo a la franquicia de Final Fantasy, si es al MMORPG al 14, y ahorita a esta historia del Remake del XVII, o sea, no hay un Final Fantasy XVI ni de cerquita, Kingdom Hearts también ya está, este, pues, parado, o sea, es como aguántense, porque ya les dimos, o sea, son como 10 juegos de Kingdom Hearts, entonces, ahí ya están como cubiertos, por decirlo de alguna manera, Dragon Quest lo hacen otras personas, o sea, no es el mismo, no es el mismo team, y el equipo de Square como tal, pues yo creo que lo que está haciendo ahorita es esto, trabajar en Final Fantasy VII, o sea, a mí no me sorprendería que dentro de dos años, como decía Luis, te manden una versión mejoradita de este para el Play 5, el Xbox Series X, y ya con la parte 2 a la vuelta de la esquina, y que de ahí se vayan un poquito más recios, o sea, yo creo que lo que va a ser el proyecto de Square durante los, próximos, que serán 6, 7 años, pues es Final Fantasy VII, ¿no? La idea de Final Fantasy VII, porque son juegos tan caros de hacer, son juegos tan, tan, tan caros de hacer, que ya le han pasado a otras franquicias, ¿no? Que sale el juego carísimo, vende millones de copias, y aún así no tienen ganancias, ¿no? Le pasó justo a Final Fantasy XV, que a pesar de que vendió como 15 millones de copias, se considera que es un proyecto que no recuperó la inversión, y por eso hasta lo pararon, porque como que lo estaban arreglando con DLCs, justamente con toda esta parte que nos decía Luis, ya cuando venían el último, y que justamente iba como a arreglar ya lo último que le faltaba al juego, ese es el que cancelan, entonces, se quedó por siempre incompleto, le pasó lo mismo a Metal Gear Solid V, o sea, es un juego que costó carísimo, vende como 14 millones de copias, se considera que quedó en pérdidas, y también tiene un pedazo del juego que le hace falta, ¿no? Entonces, también la historia como que se muere, y te das cuenta de dónde se les acabó el presupuesto, ¿no? Y entonces yo creo que justamente esta aproximación como por episodios, es una respuesta a eso, o sea, porque yo creo que Final Fantasy VII Remake tiene unos valores de producción altísimos, pero que no le hubieran dado para que todo el juego lo vendieran a 60 dólares, es decir, tú te pones a pensar que si son cuatro partes, pues el juego completo te costó 240 dólares, ¿no? Lo de un Play, ¿no? Lo de un PlayStation, ¿no? Pero que si tú sacaras un disco que costara lo mismo que un PlayStation, pues nadie te lo compraba, ¿no? Sí, claro. Entonces, me parece que es una mejor opción para todos hacerlo así, es decir, tú tienes un juego de calidad altísima, con unos valores de producción muy altos, la compañía gana, porque pues tiene que ganar, de algo tienen que vivir estos, estos vatos, ¿no? Que nos dan tantas alegrías, y también te mantienen entretenido, ¿no? Porque yo ahorita sé que no hay prisa si no le entro al Final Fantasy VII Remake, porque aunque le entre un año tarde o dos años tarde, pues sé que queda en continuación, ¿no? Porque pues aparte del internet no se guardó los spoilers ni tres días, ¿no? Pues era imposible, ¿no? Así que pues... Yo no leí nada de spoilers. No, pero... Todo fue una bonita sorpresa para mí. Pero sí sabías que no se acababa, o sea, es a lo que me refiero, o sea, sí sabías que se quedaba en Midgard, o sea, que no es todo Final Fantasy VII, ¿no? Sí. O sea, eso no había cómo no saberlo. Y está bien, ¿no? Está perfecto, y a mí me hace sentir tranquilo de que puede esperar un poco. Es más, hasta me da tiempo de acabar Final Fantasy VII, ¿no? De aventarme un run de Final Fantasy VII que yo no he acabado, y que justamente esa es la idea que yo tengo, ¿no? Acabar Final Fantasy VII con calma, y ya después entrarle al remake, ¿no? Que si harás bien. Yo tampoco, yo ahorita, ya que estamos en confesiones, yo tampoco he acabado el 7. La primera vez me quedé atorado, pero después, más bien, ya no le invertí en algún momento, porque me puse a jugar otras cosas, pero yo lo empecé a pasar más en el Vita, hasta que ya, como esta parte de para traerlo a todos lados, que es lo que decíamos hace ratito de la Switch, si es, yo comparto la opinión de que, si sale en algunas otras consolas, pues mejor comprarlo en otras consolas, a menos que, sea un juego muy largo, que quieras llevar algún bug, así como para estarle dando camino, y ese tipo de cosas, creo que ahí sí comprendería un poquito más, y pues fue lo que me pasó con el Final Fantasy VII para el Vita. Pero es que hay una diferencia, o sea, es decir, a lo que yo me refería con eso del Switch, es que, ¿para qué tienes Doom 2016 en el Switch? si lo puedes jugar en tu Play 4, ¿no? O sea, no hay necesidad de tener Doom 2016 en el Switch, pero, por ejemplo, Final Fantasy VII, que es un RPG de hace 20 años, pues no le lastima nada estar en el Switch o en el Vita, eso es un poquito a lo que me refería, ¿no? Lo que nos pasó a nosotros, yo creo es que, pues yo era niño Nintendo, ¿no? Entonces, Final Fantasy VII es como contemporáneo de Ocarina of Time, y yo tenía Zelda entrado en la cabeza, ¿no? Entonces, para mí la decisión era muy obvia, ¿no? Nintendo 64, ¿no? Ya después tuve un Play 2, y ahí pude haberle entrado a Final Fantasy VII, pero pues había otras cosas, luego pensé que era muy caro, entrarle al Final Fantasy VII, acabo de meterme a eBay, y resulta que un disco de Play 1 de Final Fantasy VII cuesta lo mismo que el paquete de Switch que me compré, que trae el 7 y el 8, y entonces, pues creo que eso es una buena noticia, porque quiere decir que está accesible, ¿no? Si quisieras el disco de Play 1, pero la verdad es que también Final Fantasy VII ya está por todos lados, o sea, tú te metes hoy a tu Play 4, a tu Xbox One, y puedes bajar, no en la versión de Play 1, puedes bajar un port nuevo, HD de Final Fantasy VII, para que lo juegues ahí, en las consolas de PlayStation, además, está la opción de jugar literal el de Play 1, por ejemplo, ponerlo en tu Vita o en tu Play 3, y está en Steam, está en Switch, es decir, Final Fantasy VII ahorita, pues está muy fácil de acceder a él, y eso siempre es una buena noticia, ¿no? Ok, perfecto. Perfecto. Pues pasamos a la siguiente canción. Me parece muy bien. Vale, entonces apagamos micrófonos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y este video! Gracias por ver el video. 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 Creo que ningún juego de Pokémon se compara al soundtrack de Black and White, sobre todo del 2. ¿Debatible? Bueno, dentro del contexto del juego estaba bien. Luego con Alola se me fueron como bien pachecos a una música que está bien, o sea, estaba también como curiosa. Y ¿sabes qué? Yo siento que Sword y Shield suena igual a Lola. O sea, como que abusaron de los mismos sound effects, abusaron de un montón de cosas, ¿no? Pero para nuevo empezar a criticar a Sword y Shield, regresando a Black y White, me parece una generación de Pokémon increíble, ¿no? O sea, es la última generación que usa sprites que se mueven en un ambiente pseudo 3D del World Map. Es el juego de Pokémon donde hay triple battles, ¿no? Y que las extraño, no sé por qué no me las regresan. A mí me encantaba jugar en triple battles. ¿Te gustaban las rotation battles también? Sí. No, 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 no. Me gustaban las triple battles porque siento que te daba como más estrategia. Como que las double battles, no lo sé, digo, tampoco soy el gran campeón Pokémon, ¿no? Pero creo que las triple battles estaban interesantes. Tiene, creo que el post-game más largo en la historia de Pokémon. O sea, nos muy mal acostumbraron a esperar que hubiera mucho que hacer. O sea, sobre todo, quisiera hacer una mención honorífica para el Pokémon World Championship que hay dentro del juego. Oye, ¿cómo está eso de que están todos los líderes de gimnasio de todas las regiones hasta ese momento? O sea, 8 por 5. Hay 40 líderes de gimnasio. Están todos los miembros de las Elite Fours y están todos los campeones, ¿no? Sí, yo no sé por qué no siguen sacando ese tipo de cosas. O sea, yo he esperado cuando, al terminar el 40-shirt. O sea, no he esperado un post-game. O sea, no me lo des, no me importa, pero quiero jugar otra vez contra Lanes, ¿sabes? O contra Gary. O sea, eso es lo que yo quiero. Pero pues no. No está. No está. No, no, no. Pues, siento que, bueno, fue la primera vez que apareció. Después de Pokémon Gold, ¿no? La segunda generación que nada más hace ahí, pues igual aparece un ratito. Nada más es la batalla final. Pues aquí volvemos a ver a Red después de un ratón. Y pues bueno, también sale por ahí este Green, que es el Gary, el Green. Yo creo que es una generación increíble. Sobre todo, ¿sabes? El Black & White 2 creo que termina validando a Black & White 1. Porque en general el Black & White 1, cuando lo jugué, me pareció un juego aburrido. O sea, creo que lo acabé ahí como a regañadientes. Y eso porque es Pokémon y hay que acabarlo, ¿no? Es como de esas franquicias con las que te casas y hasta tienes como culpa moral si no lo acabas. Pero cuando jugué Black & White 2, pues ya fue increíble. Bueno, voy a hacer aquí la acotación. ¿Por qué Black & White 2 en el primer programa de 30 Gamers? Bueno, este juego fue el juego que nos unió. Ese fue el juego que forjó nuestra amistad. En el cual, pues ahí el buen Loquemir, en algún momento me invita a pasar, a hacer el Wild Truth. Y al buen Feanaro. Y es más fuerte, ¿no? Justamente pasando todo el juego. Me parece que justamente lo que hacíamos era que pasábamos hasta un gimnasio. Gimnasio, nos poníamos, bueno, el miércoles hasta el gimnasio 1. Y el siguiente martes al gimnasio 2 y así. Entonces, pasar estos videojuegos con amigos, sobre todo videojuegos donde te puedes retar, pues es bastante interesante, ¿no? ¿Qué más podrían decir ustedes acerca del Black & White 2? Bueno, yo solamente quisiera agregar de la historia. A mí me parece que lo que hace Black & White y Black & White 2 es un pico en cuestiones narrativas de Pokémon. Y después de ahí, entonces ya, o sea, X y Y, la verdad, o sea, la historia es buena durante los primeros tres gimnasios. Y después se te acaba el juego en una hora. O sea, a Lola como que lo quiere ahí arreglar, pero, ¿sabes? No llega al mismo tope que Black & White, ¿no? Y Sword y Shield, también, o sea, siento que al campeón le falta carácter, ¿no? Siento que el campeón es alguien que más bien te sigue a ti en vez de que tú quieres, este, tal. Entonces, nunca lo respeto. Entonces, yo siento que por lo menos, no sé por qué Game Freak no lo ha hecho otra vez, o por qué no se clava más en la historia otra vez como en Black & White. Pero, digo, a mí me parece increíble, ¿no? La infinidad de personajes que salen en el juego, pues todos tienen un carisma o un cierto carácter muy particular que, la verdad, mis respetos. Sí, la verdad es que Pokémon toda mi vida para mí ha significado estar con alguien, ¿no? Yo afortunadamente tuve a mi hermano para estar jugando Pokémon desde muy chavillos. Y me acuerdo, ¿no? O sea, versión azul, versión amarilla, ¿no? Que fue generación uno, ¿no? Y entonces ahí nos estábamos dando nuestros Pokétrancasos, ¿no? Luego, me tocó jugar a mi Silver y ahí le tocó jugar Gold. Y también, ¿no? Maravilloso, generación dos, ¿no? En generación tres estuvo interesante, a mí me tocó Zafiro y a mi hermano le tocó Emerald, ¿no? Luego nos aventamos tal cual, ya los remakes, ¿no? Me tocó FireRed, ahí le tocó Greenleaf. Y dejamos jugar Pokémon un montón de años. Y regresamos muy poquito antes de que saliera generación cinco con Hard Gold, SoulSilver. Y desde entonces, ¿no? Ya no hemos detenido entrarle a las generaciones. También creo que generación cinco es la última en la que Game Freak le puso como interés a la historia. Te daba la intención de que había un mundo interconectado, ¿no? Es decir, generación cinco iba al final de la liga temporal, en ese momento de la línea temporal. Y, pues, podías ver que había en Unova, o en Tecelia, si vieras de esos que lo jugaban en español, este, en Unova, de repente te encontrabas un NPC que te decía, ah, yo de chavo era un Rocket cuando atacamos Ganton, ¿no? Y te decías, ah, no, no, ¿no? O de repente te encontrabas con que una niña que aparece incidentalmente en Emerald es una de las Elite Force, ¿no? En Unova, ¿no? Entonces, son cositas que se van quedando, que van haciendo como atmósfera, que te dan esta idea de un mundo interconectado. Es decir, sí estoy en esta región, pero existen las demás. Y que creo que se van perdiendo en las siguientes generaciones, ¿no? Hay un punto en Black and White donde congelan una ciudad con un barco. Yo dije, ¿qué pedo? ¿Esto es Pokémon? O sea, esto parece como un clímax de un RPG como Final Fantasy, ¿no? Y dices, ¿neta es Pokémon esto que estoy jugando? Y sí, ¿no? Sí, sí era. Y el problema es que te ponen en un tope que cuando llegas a generación 6, dices, híjole, bueno, va, ¿no? Porque se tardaron un montón en hacer los modelos en 3D, ¿no? Y entonces, ok, va, ahí fue donde le invirtieron tiempo. Dices, en esos años decías, ok, va, te la perdono, ¿no? Te la perdono, ¿no? Lo que porteaste fue el engine de pelea, los modelos 3D, la historia está flojilla. Eso del team guapos jamás me pareció interesante, ¿no? En generación 6, o sea, no, nunca los puede... Digo, por si no tomas en serio Pokémon, ¿no? Pero eso de que, ah, es que nosotros queremos que el mundo sea guapo, ¿no? No, no, no. Luego... Esto es lo que parece mejor que... Vean, luego hacen los remakes de Zafiro y Rubí y van bien, van bien, van bien. Y al final se te caen porque no le hacen el postgame otra vez, ¿no? Te ponen ahí lo del episodio Delta que estuvo chidillo, pero la Battle Frontier faltó, ¿no? Llegas a Lola y a Lola es un desmadre de juego. O sea, creo que está muy bien, creo que es la cúspide, sobre todo Ultrasun y Ultramoon son la cúspide de Pokémon en 3DS. O sea, se nota que ya son juegos que llevan casi 10 años de desarrollo en esa consola. Pero justamente empiezas a notar que es la consola la que le queda corta al juego, ¿no? Y entonces eso hace que tengas altas expectativas para Sorted Shield. Y, híjole, es que yo tengo tantos sentimientos encontrados con Sorted Shield. Porque me encantaría amarlo, pero la verdad es que no. La verdad es que no, no, no lo amo, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta idea de justamente irlo haciendo más fácil. Yo no tengo problema con que hagan los juegos más accesibles. Pero Pokémon nunca fue un juego difícil, siempre fue un juego para niños. Entonces yo no entiendo la necesidad de hacértelo ridículamente sencillo, ¿no? Que el campeón, como dices, no tenga el más mínimo carisma. O sea, te dicen que ese goy es chingón, nada más porque sí, pero jamás lo ves hacer nada, ¿no? Nada más te dicen, ah, resolvió un pedo, ¿no? ¿Cuál, no? No hay, ¿no? O sea, en realidad nunca pasa, nunca hay un desmadre en Sorted Shield que cuando lo hay se me hizo tedioso. O sea, toda la quest para conseguir a Legendario se me hizo aburridísima. Pero otra vez, regresando a Black y White, es un gran, gran juego, ¿no? Es, creo que la cúspide en cuanto a lo que ha sido Pokémon. Y es la generación en la que yo le entré al competitivo. Es decir, en la que ya me senté y dije, a ver, así es como funciona el competitivo de Pokémon. Vamos a, vamos a entrarle, ¿no? Creo que justamente también un punto fuerte es el diseño de personajes. Por ejemplo, aquí incluso pusiste a mi líder de gimnasio favorita de toda la vida, que es, este, él usaba más que la que pusieron en Black and White 2. Este, pero, pues sobre todo pensando en, en, en tu rival, ¿no? En N. N es, me parece, el primer personaje profundo que hicieron en Pokémon, o por lo menos con esa profundidad. En la cual, pues tiene sus, los, ahí, sus luchas morales, este, que, que empiezan en Black and White y que terminan volviéndose un punto principal de Black and White 2, de por qué hay dos Team Plasma, ¿no? Por qué está el Team Plasma blanco y por qué está el Team Plasma negro, que son los, los adeptos de Getzies y los adeptos de N, ¿no? Entonces, este, híjole, yo, en general, me parece que había muchas cosas muy buenas, cosas que actualmente ya no puedes acceder, como el Dream World. A mí me gustaba mucho pasar a mis Pokémon, este, al Dream World y ponerme a jugar ahí minijuegos con ellos en la computadora y ya te regresabas con Pokémon C extra o con vallas o nada más por el simple hecho de estar ahí haciendo los jueguitos. Pero, pues, son cosas que ahorita, pues, ya no, porque el Dream World se cayó hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, lo, lo, lo tumbaron porque, pues, ya no, pues, ya, ya, ya no era sostenible tener ahí un servidor con un, con una característica que, pues, a final de cuentas ya no iba a jugar la mayoría, ¿verdad? Porque ya todos estaban en, en otras cosas. Este, ¿qué más tenemos ahí? Y, pues, creo que, que es el primer juego que te regala un Shiny, ¿no? Directamente, este, por ahí, ¿dos Shinies? Bueno, depende de la versión, o sea, me parece que, a ver, cuéntanos, porque, según yo, si pasabas el Battle Tree te daban uno y si pasabas la Battle Tower te daban otro, ¿no? No, si pasas el Battle Tree o la Battle Tower de tu versión, te dan un Shiny Dratini o un Shiny, este, ay, el de, el de Garchomp, ¿no? ¿Cómo se llama el? Ah, el Jibble. Jibble, pero también, si completas el Pokédex. Ah, ya. Te abren un área donde hay un Hexacruz Shiny garantizado. Sí, pues, justamente eso, o sea, este, híjole, en general yo amo estos juegos, me parecen increíbles. La banda sonora, pues, ya habíamos dicho, es, es increíble. Y, y bueno, no sé ustedes, este, ah, también me parece que es el primer juego, aparte de, de los jefes finales, eh, que cambian los líderes de gimnasio dependiendo del, del que agarres, ¿no? O sea, la primera generación que puedes luchar contra Iris o puedes luchar contra el, el vato que no es Iris, ¿cómo se llama? Su abuelo. Ajá, sí, ¿no? Don Dragón. Bueno, entonces, este, nada más cambia ahí el, el, el diseño, ¿no? Pues, en general yo creo que esas son las cosas que, que amo de este juego. Yo, yo a la fecha sigo, cada vez que sale un nuevo juego de Pokémon esperando que le llegue a Black y White 2. O sea, es, es mi, es mi estándar de lo que debe ser un juego de Pokémon. Y ya, ya, ya van tres generaciones que Game Freak no me cumple. Y yo creo que ya no me va a cumplir porque ya no le interesa, ¿no? Bueno, digo, Pokémon, Pokémon sigue siendo un juego que disfruto mucho. Sigue siendo un juego que más horas le dedico. O sea, si tú me preguntaras cuál es mi juego favorito y yo te digo que no es Pokémon, te estaría mintiendo porque el dato duro ahí dice que lo que más juego es Pokémon, ¿no? Y, y me encanta, ¿no? Te digo que hace poquito ya le saqué el Pokédex completo a, a Sword and Shield, pero además también saqué el Live Pokédex en Pokémon Home. O sea, los, este, como casi mil que hay. Y más si contemplas todas las versiones que te piden, ¿no? Todos los Alcramies, todos los Bibilions, todos los Unos, así, varios Pokémon, ¿no? Que hay de esos. Y, y es parte, creo que yo, que esta, esta insistencia de seguir jugando Pokémon es en mucho por los recuerdos, ¿no? Como decías, de la gente, ¿no? Recuerdo una noche hace poquito que me aventé unas batallas con mi hermano y como la disfruté, ¿no? Aunque las batallas en sí tal vez no fueron ni siquiera las más interesantes que hemos llegado a tener porque, pues, justamente uno de los problemas de Sword and Shield es que no están todos los Pokémon. Fue súper divertido, ¿no? Fue súper divertido estar a la expectativa de qué hará, cómo se moverá y todo, ¿no? Y me recuerda mucho cuando pones tu Pokémon Stadium y ahí andabas haciendo exactamente lo mismo hace veintitantos años, ¿no? Entonces es, es maravilloso poder hacerlo a partir del internet. Pokémon se ha vuelto más una plataforma para mí, o sea, para seguir jugando a lo mismo. Pero la última vez que la historia me interesó fue en Black & White 2. ¿Qué crees que, a mí me pareció buena la historia de Alola? Este, creo, la disfruté mucho. Me pareció que justamente era el giro que necesitaba Pokémon en ese momento. Pero cuando jugué el Ultra Sun y Ultra Moon no lo acabé. Ahí lo tengo y no lo he acabado porque sentí que era, o sea, acababa de terminar el Sun and Moon y empecé a jugar este y dije, es exactamente lo mismo, nada más cambian ahí unas cositas y ahí fue donde ni siquiera lo terminé. Me pasó lo mismo. No lo terminé. Sí, sí. Y esta es una secuela directa, ¿no? No es el refrito, no es un add-on, sino que, pues nada más, sino que es la secuencia directa. O sea, cosa que no veíamos desde los primeros juegos, ¿no? En el cual puedes ver qué pasa con el Team Rocket cuando tres años después aparece Gold y aquí dos años después, ¿no? Que es lo que pasa. O sea, aparte, los Pokémons en esta generación tenían una característica que es que intentaron regresar a la esencia de Pokémon. O sea, las criaturas en general eran refritos de muchos Pokémons de la primera generación. O sea, tenías ahí versiones de Macho, por ejemplo, tienen ahí el Conkeldurr, que hasta evolucionan exactamente igual. Se supone que la Pokédex de Tecelia, de Junova, pues fue creada justamente para eso, ¿no? Para que te regresara a la esencia de lo que era Pokémon. Y le metieron, pues, fue como un fanservice increíble que terminó en una obra de arte, a mí me parece, muy prodigiosa. Yo creo que sí. Yo sí me acabé otra vez Ultrasun y Ultramon. Pero ¿saben por qué? Porque se pone re bueno al final. Es decir, lo que sí le aplaudo a Game Freak de esta generación es que en vez de sacarme Pokémon Lanza, o algo así, me sacó los DLCs. Y la diferencia es que no me va a obligar a volverme a aventar la historia de Sorting Shield, porque no lo iba a volver a hacer. Y me va a dejar jugar el contenido nuevo. Y ese fue el error de Ultrasun y Ultramon. O sea, Ultrasun y Ultramon es prácticamente el mismo juego, y al final es donde ya cambia. Y ya la batalla contra el Ultranecrozma ya se pone así, el 3D se está llorando, va como a 10 frames por segundo. Y toda la parte del team, Rainbow Rocket. Pero es que el problema es que... Eso está padre. Pero todos esos fanservice se sienten a medias. O sea, es que ese es el problema que yo tengo con esa generación. O sea, sale Red y sale Green en el Battle 3, y no importa. O sea, no sientes que pese. O sea, cuando te topas a Red en el Pokémon Championship, en Black & White 2, te pone una joda. O sea, te revienta, ¿no? Porque es Red, ¿no? Y tiene su pinche Pikachu rotísimo, ¿no? Que va a tener perfecta y vice y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero cuando me enfrenté a Red en el Battle 3 de Ultrasun y Ultramon, pues le gané, ¿no? Y entonces no se sintió como esa gran, gran, gran victoria, ¿no? Toda esa parte del Team Rocket, del Team Rainbow Rocket, pareciera que iba a estar bien padre, pero ya el segmento de historia está bien chiquito. Y es así de, ¡ah! Yo soy el jefe de Generación 4. Bye, ¿no? Y es una pelea, ¿no? Y Giovanni dice, ¡ah! Pues yo lo saqué de algún lado, pero... ¡Adiós! ¿No? Y se va, ¿no? O sea, y al final se vuelve una serie de cinco peleas, pues, interesantonas, ¿no? Contra los líderes de los equipos anteriores, cada uno con su respectivo legendario, pero, o sea, era para que me explicaras del multiverso de Pokémon. Tal vez le estoy pidiendo mucho, ¿no? No sé, estoy muy chiqueado, no sé. Pero eso es lo que me pasó con Alola. O sea, Alola tenía buenas ideas que yo creo que al final no termina de ejecutar esta parte del Team, del Team este como interdimensional que tienen, para que al final del día de la ciudad sea solamente un pasillo para llegar a Necrozma. Entonces dices, oye, pues, si nada más me ibas a poner un pasillo, pues no hagas la ciudad, o sea, o no le digas ciudad, ¿no? O sea, ¿para qué me haces creer que hay una ciudad aquí en otra dimensión? Si es un pasillo, ¿no? O sea, es un pasillo para llegar a la Necrozma, ¿no? Solo es el setting, ¿no? Podría ser una cueva, no lo sé. Sí, claro. Creo que, aparte, esta generación es la última donde tenías que levelear a tus Pokémon de manera individual. En la que el juego te obligaba a levelearlos de manera individual. No me acuerdo que en algún momento cuando estabas jugando me decías, oye, ¿por qué todos los tienes al mismo nivel? ¿Cómo le haces? Bueno, uno hasta el 25, luego lo cambio. Sube el otro hasta el 25, lo cambio. Y así para tenerlos... Porque el top, ¿no? Entonces, en las nuevas, es lo que no me gusta. Por ejemplo... ...en la que no tengas el XpShare activado. O sea, no hay forma de desactivarla. Por lo menos en Sun and Moon. Pero en Sword and Shield, ¿no? O sea, te la tienes que abertar toda así. Lo que hace que el juego, después de un rato, se vuelva aburridísimo, porque ya estás tú todo hypeado. Ya, pues derrotas a cualquier... Sí, o sea, lo puedes pasar fácilmente con un solo Pokémon. Y con ese... O sea, con tu starter, si quieres. Porque curiosamente son como los que tienen mejores stats o algo así. Entonces, lo acabas sin problema. Sí, o sea, totalmente la juego contigo. Me pasó lo mismito ahorita con Sword and Shield. Donde decía... Oye, pues dame chance de probar a otros Pokémon, ¿no? Porque, pues... O sea, por lo menos en caso de Sword and Shield, yo pasé todo con Corbinite, por ejemplo. La mayor parte. Lo ponía al principio y Corbinite liquidaba a todos. Y es como de, oye... Y hasta que llegué hasta la Elite Four, semi-Elite Four, ya fue cuando ya pude probar a mis otros Pokémon. Pero porque fuera de eso, pues no. Sí, te acuerdo contigo. Qué bueno que lo dices, pero no hay Elite Four. O sea, no hay... O sea, esa cosa de torneo que hay antes del campeón, ¿no es la Elite Four? O sea... Yo lo amé. A mí me encantó eso. O sea, me encantó que fuera un torneo porque no sabía qué esperar. Fue como de espera. Y si me matan... O sea, neta, neta. Y si pierdo el torneo, ¿qué pasa? Entonces, ahí sí me sudó. Sobre todo cuando peleé contra este vato de las mallitas. Este... El último... Que... La campeona. Se me hizo rarísimo porque es el único así champion, desde Cintia, que me da pelea. Pero así feo. Estuvo a nada de matarme. Y dije, ¿qué? O lo estoy haciendo mal o qué pasó aquí. Pero sí me pareció que con el level que iban el resto de los... De los concursantes, el jefe final, pues... El rival, pues el champion. Sí, estaba medio rompito ahí, ¿eh? Este... Y lejos de eso, pues tiene algunos personajes entrañables. Yo amé a la líder de gimnasio de los Fairy. Tiene una escena ahí muy... Muy chistosa con el BD. Ajá. Pues no sé. O sea, sí me gustó. Sí me gustó mucho. Pero me sigo quedando... Creo que en mi top sería... Black and White 2. No. Bueno, sí, creo que sería Black and White 2. Luego sería Hard Gold. Y ya después, este... A lo mejor Sword and Shield. Sí, o... ¿Y Emerald? ¿Dónde dejas a mí Emerald? Es que, ¿qué crees? Que no me gustó tanto la Generación 3 que en Generación 3. Porque no encontraba yo al... No encontraba al Kyogre. Así. No lo encontraba. Yo era como, ¿de qué? Es que Generación 3, lo maravilloso que tiene Generación 3 es que son 7 juegos. O sea, necesitas... O sea, es un Pokédex bien chiquito a comparación de los estándares de ahora. Pero necesitas tener 7 juegos para completarlo. O sea, son Rubí, Zafiro, Emerald, FireRed, Greenleaf, Colosseum y X y D. Porque es la única vez que los han conectado con los juegos de consola. Y hay Pokémones que solamente puedes conseguir en el juego de consola que le tienes que pasar al cartucho si quieres hacer el Pokédex. Porque, por ejemplo, en FireRed y en Greenleaf puedes conseguir a uno, a Entei, a Suikun o a Raikou. Uno por Save File. Entonces, o te consigues tres Save Files diferentes para farmear a un legendario que sale hasta el final, final, final del juego. O en Colosseum te dan los tres. ¿No? Entonces es... Bueno, de generación tres, comillas, comillas. O sea, lo que sí me gustó fueron los remakes. O sea, el Omega Rubí, que fue el que jugué. Me gustaron mucho, pero me gustaron mucho. Sinceramente, no tolero el soundtrack de esa generación. Me hartan. Así, de verdad. Como estar escuchando las maravitas y todo es como... ¿De qué estoy jugando? O sea, esto es Harvest Moon o una cosa así. No, no. Pero me gustaron los add-ons de ese juego. O sea, me gustó el... Que también podías hacer por ahí una especie de Hyper Training. Este, que podías encontrar los Pokémon que se movían en el pastito y te salía la silueta. Que eran Pokémon que vinieron con habilidades especiales. El Ultra Vuelo con el Atias. No está padre. Este... ¿Qué más? Pues, en general, que tenías una forma de saber si ya habías atrapado a todos los Pokémon del área. Que es una característica que comparten con Black and White 2. Por ejemplo, Black and White 1 no lo tenía, pero Black and White 2 sí te dice, a ver, se te está yendo 1. Y Sorte Shield tiene. ¿Cómo? Sorte Shield lo tiene. ¿En serio? Sí, te lo juro. Está en el Pokédex y tú abres el Pokédex en una ruta y te dice, estos son los Pokémon que salen en esta ruta. Ah, ya, los de... Sí, sí, ya. Que te marca como dos que te faltan, ¿no? Ya puedes tú ahí irlos a atrapar. Pero sí, a lo mejor no odiarán por eso, pero la generación 3, salvo los remakes, no me gustó mucho. Yo sí te odio porque además los remakes no son generación 3, son generación 6, ¿no? O sea, que eso es algo importante, ¿no? O sea, los remakes pertenecen a la generación del remake, no a la generación del juego. O sea, Hard Gold y Soul Silver son generación 4, no son generación 2, ¿no? Este, pues no sé, Black y White 2, juegazo, ¿no? Mejor juego de Pokémon ever. Sí. Salvo por Oshawot, siento que es el peor agua de la historia. Ah, es que los starters. Los starters. Es que yo, es que yo siempre, no, es que yo siempre cojo agua, un starter de agua en todas, así sin, así que sin romper la ley, ¿no? Y, pero este Oshawot, híjole. Este, creo que, creo que es el que menos me gusta de todos. Pero, pues es que están feos los tres, o sea, yo siempre cojo fuego y para tener un tercer firefighting, pues es el peorcito, ¿no? También, ¿no? El puerquito. El puerquito valiente. ¿Por qué es el agua del 4, de generación 4? Y el pingüinote. Sí, sí, todo Oshawot, es el, ¿y eso qué es el que agarré? Pero sí. Sí, no, no me gustó, la verdad, me queda de ver el pequeño Oshawot. Los tres, Les Divey, se me hace el más rescatable. Y está feo. Pues sí, el Cepedro también está feo, pues es una cosa ahí larga, es como un Dratini. Un Dratini de planta, exacto. Pues bueno, pues ya para terminar, ya para irle terminando, porque lo que Mir ya no regresó nunca, yo creo que cayó por una coladera de las tortugas ninja y está intentando salir del agua o algo de ese estilo. Y como ya explicamos, pues estaré harto, complicada. Pues yo quisiera pedirles una disculpa por todos los problemas técnicos que tuvimos. La verdad es que no los esperábamos. Qué bueno que tomamos precauciones, porque sí vamos a poder tener el programa grabado. La verdad es que hubiera llorado si no. Y bueno, les pido una disculpa. Yo justamente estoy en proceso de remodelar algunas cosas. Y una de las cosas que sí hice, fíjense, para que vean mi mala suerte, una de las cosas que sí hice fue comprar un no-break que me da como algo, algo así como media hora de electricidad si se llega a ir la luz. Pero el problema es que el modem está instalado en una zona de la casa que no es donde puse el no-break. Y justamente estamos en proceso de mover el modem. Entonces, lo que sucedió es que ha habido bajones de luz que lo que hacen es que el modem se apague, mi computadora sigue prendida, todos mis monitores siguen prendidos, pero el modem no. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, una disculpa para los que lo vean, porque pues es donde van a encontrar las inconsistencias, ¿no? De nosotros entrando y saliendo. Pero como esto es un podcast y la idea generalmente es que lo escuchen realmente, es decir, que lo tengan de fondo y que nos estén escuchando, pues confío en que no habrá ningún problema ahí, ¿no? Porque la conversación realmente nunca se detuvo. Este fue, pues nuestro podcast número uno oficial. Les prometo que vamos a ir mejorando la producción poquito a poquito. La periodicidad del podcast no se las prometo porque pues como comentábamos alguna vez, todos somos hombres productivos que trabajan y tienen responsabilidades y familia y así. Entonces, para nosotros encontrar este hueco es divertido, es gustoso, o sea, lo hacemos con mucho gusto y mucho cariño. Pero pues no es un lujo que nos podamos estar dando seguido, ¿no? Y además de que pues también aunque no parezca, pues sí le metemos un poquito de producción, Buscar la música, las imágenes, el diseño de los logos, que pues es algo que vamos haciendo poquito a poquito. Les prometo pronto, no para el siguiente episodio, pero les prometo pronto empezar a hacer pruebas para poder estremearlo y que nos puedan escuchar en vivo. Digo, lo grabamos en vivo, pero pues ustedes lo escuchan después de que lo hacemos, ¿no? Entonces la idea es pues hacer algún tipo de transmisión en vivo. Les prometo empezar a averiguar cómo. Apenas estuve buscando los precios de algunas capturadoras para meter el gameplay, me fui para atrás. O sea, por lo pronto no va a haber capturadoras porque la idea tampoco es usar gameplay de otras personas, ¿no? Si les llegásemos a poner gameplay es porque es algo que nosotros jugamos, ¿no? O sea, que nos vean jugar a nosotros, aunque sea para tener como de fondo, ¿no? Y no solamente imágenes estáticas mientras hablamos. Pero bueno, seguimos. Este es nuestro episodio 1 y para hacer nuestro primer episodio formal y el segundo que hemos hecho creo que quedó muy bien. No sé cómo se sintieron, Luis, Angel. Pues mira, yo me sentí bastante bien. ya es el segundo que tenemos entonces ya estamos agarrando la onda. Luis se nos está incorporando en este, pero yo nada más quiero hacer la contación de si atendemos también a las sugerencias que nos han dado de diferentes fuentes. Qué bueno que nos escuchan, qué bueno que aguantan las dos horas también, que por ejemplo el día de hoy duró. Pero justamente dentro de las cosas que me llegaron a comentar fue que, por ejemplo, a algunas personas no les gustaría que estuvieran todas las canciones completas, ¿no? Pero hay un porqué. O sea, las canciones completas es porque si tú en algún momento jugaste alguno de estos videojuegos, son cosas que te remiten. O sea, si se dieron cuenta cuando estaban algunas canciones, estábamos ahí baile y baile. A mí, por ejemplo, me prende mucho esta canción del Black and White Dooms y ya estaba yo ahí bien emocionado, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, pues sí, a veces puede durar mucho el programa, pero justo el punto no es hacer una producción de tiempo y como dice Fernando, pues con periodicidad fija, por lo menos de momento. Entonces, si llegaron hasta este punto, les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Tenemos una plática de amigos que al final de cuentas es grabada. Les comentábamos en la vez anterior pues que esta plática de amigos es como una plática cualquiera que nosotros tendríamos. Entonces, sí, también pues a lo mejor el hecho de que no sea tan seguido, o por lo menos que no hayamos hecho tan seguido, pues da tiempo para que puedas escuchar el programa pues en cachitos, ¿no? O sea, te avientas un juego hoy, mañana el otro, como tú decidas, ¿no? El punto es que nosotros lo hacemos gustosos y si alguien pues quiere comentarnos algo o quiere que digamos algo durante la transmisión sería importante, ¿no? A lo mejor alguien dice, híjole, a mí me encanta este juego, me gustaría que hablara ante él o en algún momento si alguien pues se propone para hacer ahí una invitación especial, pues también podemos checarlo en su momento, ¿no? Ahorita pues dentro de nuestros primeros programas en los que le agarramos la onda a esta onda del streaming, pues vamos a seguir con esta formación, pero eso no quita que en algún momento vaya a haber invitados especiales. Pues bueno, ahora sí, Luis, ¿cómo te sentiste en tu primer programa con nosotros? Pues bien, la verdad me divertí mucho, siento que ya me hacía falta como que nerdear un ratito así, entonces, fue una elección de juegos, no me esperaba para nada las tortugas ninja, pero en general la plática creo que fluyó bastante bien, todo el resto nos divertimos, todos tuvimos como que nuestro granito de arena como para darle fluidez a la plática, entonces, encantado, la verdad me gustó mucho estar aquí. Muchas gracias. Bueno, Fianaro, pues despide el programa, por favor. Sí, yo en algún punto por acá, o no sé dónde vean ustedes la imagen, trataré de poner, si mis habilidades de YouTube me lo permiten, una liga al episodio anterior, por si quieren escucharlo. Ajá, y pues nada, muchas gracias, ya en el momento en el que Luis nos diga que corta y queda, terminamos, entonces, nada más, me despido, muchas gracias, bonita noche, cuídense. Gracias Navidad. Bye. Bye.